... Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Villamayor de Caratrava... ...pues llegado el mes de agosto tiene lugar la tradicional Semana Cultural... ...que este año llega a la 32ª edición, pues ¿quién va a ser este año la pregonera? Pues la será la farmacéutica del pueblo, tendremos la oportunidad de escuchar de manera íntegra ese pregón... ...pues comienza una de las semanas más esperadas por el pueblo de Villamayor... ...por un lado va a comenzar ese pregón, pero por otro lado tenemos las diferentes actividades deportivas... ...como por ejemplo esta competición de fútbol, pues todo esto y mucho más... ...a continuación aquí en Imastrovisión en la hora de Villamayor de Caratrava. Y hablamos ahora con la flamante pregonera de esta Semana Cultural... ...que es Adela María Hidalgo, la farmacéutica del pueblo, la farmacéutica de Villamayor de Caratrava... ...bueno pues Adela, imagino que es todo un honor y un orgullo pues abrir esta Semana Cultural... ...que tiene tanto prestigio aquí en toda la comarca y bueno pues en primer lugar... ...¿cómo te anunciaron que ibas a ser la pregonera y cómo se lo toma usted? A ver, pues ya me lo había dicho el año pasado, ¿sabes? Pero me caqué, pero este año ya ha sido imposible, aparte que es un orgullo tremendo... ...sabes, porque ya son muchos años los que llevo aquí en el pueblo y la verdad es que me decidí... ...y ahora conforme he ido haciéndolo pues me he ido gustando cada vez más, ¿sabes? ...y estoy muy orgullosa de poderlo hacer. No eres de aquí de Villamayor pero casi como si lo fueras porque llevas muchos años desempeñando aquí pues tu trabajo profesional. 33 años llevo. Y seguro que tienes muchos recuerdos, ¿verdad? Y todos muy buenos. Pues sí, anécdotas de mucha risa y otras ya se olvidan pero vamos, la mayoría... ...algunas he expuesto en el pregoncillo, ya lo veréis. Bueno, pues hay que decir que bueno, pues eres, no serás la primera mujer pero de las pocas mujeres que ha tenido el honor de dar este pregón, ¿no? Eso también conlleva una responsabilidad pero también un orgullo especial. Por supuesto, por supuesto. Es mucho, mucho lo que nos ha encargado y ¿qué vamos a hacer? Vamos a superarlo a ver si podemos. ¿Cómo va a ser ese pregón? A ver, pues primero por supuesto voy a saludar y luego ya voy a ir diciendo, pues desde que yo llegué en el 85 en diciembre, pues todas las etapas que he ido pasando con las fiestas aquí, como lo he visto yo. Y en cada una, por ejemplo, los carnavales, pues alguna anécdota y así pues todo. Luego ya anécdotas de la farmacia, que me pasan muy típicas. Y luego ya por despedirnos agradeciendo a todos. Emotivo también y muy singular también ese pregón. Sí, sí. Llego de anécdotas, de curiosidades. Sí, hombre, en 33 años me ha dado tiempo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota, alguna muy resumida. No, no, creo que mejor que la oigas. Bueno, pues muchísimas gracias Adela, enhorabuena por ser pregonera y por último, ahora ya que estamos en esta Semana Cultural, ¿cómo se vive en Villa Mayor este día, esta flamante semana? Pues gracias a Dios ahora fenomenal, porque ya viene mucha gente y entonces eso se nota, ¿sabes? Porque normalmente en el pueblo estamos muy poquita gente, pero ahora es que da gusto ver a tantísima gente por las calles, ¿sabes? Que van a la farmacia, que van a los bares, o sea, ahora fenomenal. Ya estamos de fiesta a fiesta y se nota. Es que Villa Mayor es muy festero, mucho. Ya lo verás, ya lo irás. ¿De dónde eres? De Puerto Llano. De Puerto Llano, muy cerquita de aquí. Bueno, pues muchísimas gracias Adela, enhorabuena. A ti, gracias, gracias. Pues momento ahora para hablar con el alcalde de la localidad, con don Juan Antonio Callejas. Bueno, pues comienza una nueva Semana Cultural, ya este año llegamos a la 32ª edición de la Semana Cultural. Bueno, alcalde, ¿cómo se vive esta semana tan apasionante? Porque la verdad que hay muchas actividades, no sé si nos da tiempo a ir a todas, ¿eh? Pues con mucha emoción, porque son muchas horas de trabajo, de colaboración de muchos colectivos del pueblo, para poner en marcha esta Semana Cultural, que como bien dices, cumple la 32ª semana, y que, pues desde aquella época en la que la Asociación Apología la puso en marcha, pues no se ha perdido la tradición y sigue adelante. Y cada vez, pues con más participación, con más actividades y, sobre todo, muy alegres, porque incluso gente ya pregunta para ver cuándo va a ser la Semana Cultural para pedirse vacaciones y venir aquí esta semana de agosto a Villamayor de Calatrava. Una semana que es tan esperada como las propias fiestas de septiembre. Pues sí, como te digo, ya todo el mundo hace un hueco en el calendario para poder venir a disfrutar de esta semana, que está plagada de actividades tanto para mayores como para medianos como para niños. Y, sobre todo, para las familias, porque todos aquellos que nos visitan siempre tienen algún hueco en el que se van a sentir representados y tener un espacio para poder pasarlo bien. Por ejemplo, alcalde, vamos a recordar esas actividades que tendrán lugar estos días. Pues tenemos de todo. Como podéis ver, ahora mismo se va a producir la inauguración a cargo de la farmacéutica del pueblo, de Adela, que después de estar más de 30 años en el pueblo, pues hemos tenido este gesto de gratitud de dejarle que sea la pregonera de la Semana Cultural. Pero a la vez está habiendo el Maratón de Futbito. Va a haber una liga de pádel, va a haber, gracias a la Asociación de Jubilados, pues un concurso de bingo, va a haber teatro, va a haber actuaciones musicales, va a haber también una fiesta joven, va a haber esa tradicional fiesta de las migas manchegas, con el nombramiento de miguero del año, que este año va a ser para la cocinera Sally, que participó y se quedó finalista de Masterchef, el programa de televisión. Vamos a tener también multitud de juegos populares, para que no se pierdan las tradiciones, pues la cucaña, la paja, las carreras de sacos, las carreras de huevos con cuchara, y en fin, un montón de actividades. También no me quiero olvidar de la banda de música de aquí de Villamayor, que junto con la de Fuencaliente, pues una noche va a dar un concierto magistral. Como puedes ver, pues hay actividades para todos los gustos, junto con concursos también de cartas, de ajedrez, de parchís, de truque, en fin, tenemos de todo. En una semana, a pesar de ser un pequeño gran pueblo de 600 habitantes, pues tenemos un poquito de todo, e invitamos a todos los que nos están viendo a través de IMAX Televisión a que vengan a disfrutar a la Semana Cultural de Villamayor de Calatrava. Bueno Antonio, mucho trabajo y lógicamente muchas actividades. La verdad que esto no es fruto del trabajo de un día, ¿no? La verdad que las concejalías, todas, se han puesto juntas a trabajar para demostrar que Villamayor es un pueblo muy fuerte y muy unido. Pues la verdad es que sí. Es cierto que el equipo de gobierno tiene que dar el do de pecho. Tanto Fidel, como Antonio, como Marisa, los concejales que me acompañan en el equipo de gobierno, pues hemos trabajado mucho para sacar adelante esta Semana Cultural. Pero tengo que dar las gracias públicamente a la Asociación Damas de Casa, a la Asociación de Jubilados, a todo el grupo de jóvenes, tanto más jóvenes que van a organizar esa gincana y esa fiesta joli con polvos de colores que vamos a poner en marcha, como a los menos jóvenes, la Asociación del Villarejo, que se van a hacer cargo de los Juegos Populares. Si no es por un pueblo que se vuelca con esta Semana Cultural, todos los colectivos de este pueblo, pues no sería posible sacar adelante esta Semana Cultural. Nosotros la comandamos, la dirigimos, pero sin duda, sin el pueblo detrás, sería muy difícil que esto viera la luz. Además, una Semana Cultural que es todo un referente en la comarca y yo incluso diría que hasta en la provincia. Pues sí, son 32 ediciones, 32 ediciones que cada vez van dejando un pozo, como el buen vino, pues se va haciendo cada vez un vino mejor, una Semana Cultural mejor, que cada vez atrae a más gente y que queremos que todo el mundo participe. Aunque contamos con muy pocos medios y pedimos disculpas por los posibles fallos que podamos tener, siempre estamos abiertos, somos un pueblo con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran venir a colaborar y a participar. Y por eso, al final, pues salen las cosas bien, con nuestros pequeños defectos, pero siempre cuando se hacen las cosas desde el corazón, pues queda un buen sabor de boca. Y luego también que el pueblo de Villamayor, la verdad que respalda esa Semana Cultural, de hecho, bueno, vemos el torneo que hay una cantidad de gente, vamos, está toda abarrotada de público y ya aquí en la inauguración, pues hay gran expectación también por ver ese pregón y bueno, cuando la gente responde, eso es muy buena señal, ¿eh? Así es, eso quiere decir, pues, que la gente se siente representada, la gente se siente querida y la gente quiere participar de este evento que sin duda está hecho por y para los vecinos de Villamayor y por y para todos aquellos que nos quieran visitar. Esas personas que tienen sus raíces en Villamayor de Calatrava y por la emigración se tuvieron que ir fuera, pero que no han perdido esas raíces de su pueblo, pues esta semana les sirve para tener una excusa para volver a sus orígenes, a sus raíces y poder vivir junto con sus paisanos, con sus familiares, pues esta semana cultural cargada, pues eso, de cultura, de diversión y de multitud de actividades que invitan a pasar un mes de agosto, pues en familia y muy bien. La verdad que aquí en Villamayor brota la cultura por todos los rincones del pueblo. Pues se intenta, se intenta, desde la banda de música, que fue el primer pueblo, uno de los primeros pueblos de la provincia que tuvo banda de música, desde el teatro, que siempre ha habido mucha tradición al teatro, el baile, porque tenemos aquí un grupo de flamenco de niñas jóvenes, que junto con Carmen Macaray, Areno, que van a venir a cantar, pues vamos a tener también una actuación. En fin, somos, como decía, y me gusta a mí decir, un pequeño gran pueblo que estamos intentando, pues dentro de la humildad de este sencillo municipio del campo de Calatrava, pues hacer lo mejor posible. Hay que decir que hay actividades, pues bueno, actividades tradicionales, pero también hay muchas novedades. Entonces, bueno, pues la verdad que va cambiando, además siempre se intenta dar un punto de originalidad también a esta semana cultural, ¿no? Pues sí, por ejemplo, este año, gracias a la petición de los jóvenes, pues vamos a poner en marcha esa fiesta Holi, que es una fiesta novedosa, en la cual se mezcla la diversión, la música, y también, pues la tirada de una serie de polvos de colores, que al final lo que hace es, pues, embadurnar de colores y ser una fiesta de colores que tiene su origen en la cultura hindú. Pero bueno, pues todo llega, estamos en un mundo globalizado, y también esa cultura hindú ha llegado a Villamayor de Calatrava para quedarse con los jóvenes. Y también vamos a tener, pues algo más tradicional y algo más campestre, podemos decir, como una exhibición de aves rapaces que vamos a tener también en nuestro pueblo, y también una exposición de algo que me llena de orgullo, de todas aquellas personas del pueblo que hacen artesanía. Pues vamos a tener el Día de las Encajeras, que hacemos también una exposición de encajeras provincial aquí en el Auditorio Municipal Porza Arriba, pues también vamos a aprovechar para hacer una exposición de todos aquellos artesanos y artesanas que hacen ese tipo de manualidades en nuestro pueblo, que son muchos, desde la talla de madera hasta la confección de pequeñas prendas de ropa, en fin, un montón de manualidades que son dignas de ver y que queremos poner en valor en este pueblo, en Villamayor de Calatrava. Y por supuesto demostraremos que aquí en Villamayor de Calatrava se hacen una de las mejores migas del mundo entero, con esas ferias regionales de migas, que tengo que decirlo, estoy deseando que llegue porque vayas migas yo que me he comido aquí en Villamayor, riquísimas. No sé si es que te guardas y hay un secreto especial o algo por el estilo. Pues el secreto no te lo puedo decir, no se lo puedo decir. ¿Qué es lo que si la buena gente de Villamayor? Ese es uno de los grandes secretos, por no decir el mayor. Pues hay que agradecer y aprovecho las cámaras para agradecer al grupo de migueros, esas personas mayores, pero con un espíritu joven y muy, muy generosos, porque sin nada a cambio, pues nos dan su tiempo y su saber para hacer esas migas que, como bien dices, se están haciendo ya internacionales. Tenemos el gran orgullo del nombramiento de esos migueros del año, pues que Julián Camacho, el jefe de IMAX Televisión, lo recibió hace poco. También el juez Calatayud. Y este año, como digo, pues Sally, esa cocinera que fue finalista de Masterchef y que tiene un restaurante en Ciudad Real Capital, pues va a tener el honor de ser miguera y ser embajadora de esas migas de Villamayor de Calatrava en particular y de La Mancha en general. Es lo que queremos, sacar lo mejor de nosotros mismos, en este caso la gastronomía, pues para que todo el mundo pueda participar de ellas y conozcan nuestras tradiciones, que al fin y al cabo, pues es nuestro mayor tesoro. Y ese día también se demuestra la buena armonía y el hermanamiento también que hay en el pueblo de Villamayor con esa comida, que es toda una gran romería que se hace en el Parque Municipal. Pues sí, es la romería, podemos decir, de agosto, una romería laica, pero que sirve para lo más importante que como alcalde puedo vivir, que es ver un pueblo unido, un pueblo alegre, un pueblo que se vuelca, pues con esta festividad de las migas manchegas, que es el pretexto, pero que lo que queremos es que se genere un día de convivencia para que todos, por lo menos una vez al año, podamos compartir la comida, podamos compartir la presencia y podamos pasarlo bien aprovechando las magníficas instalaciones del Parque Municipal y luego de todas las actividades acuáticas que ponemos en marcha alrededor pues para combatir las altas temperaturas del mes de agosto y que los niños y los no tan niños pues se lo pasen bien en esas atracciones de agua que ponemos alrededor de la Feria Regional de las Migas Manchegas y los postres que también preparan la Asociación de Más de Casa y todas aquellas personas que quieren participar aportando los postres una vez que se acaban las migas para llevarse un buen sabor de boca. Y terminaremos ya la Semana Cultural y nos preparamos para la Feria de Septiembre. Esto es un no parar, alcalde. Pues sí, esta época del año es en la que no paramos. No se para durante el año pero ahora con más intensidad. La Semana Cultural termina con la elección popular de las reinas y damas de las fiestas de septiembre en honor a Jesús de Nazaret que las tendremos en torno al 14 de septiembre. Y como podéis ver en menos de un mes tenemos la Semana Cultural y luego las fiestas de septiembre en la cual aparte de los actos religiosos en honor a nuestro patrón pues todo gira como bien sabes y como buen aficionado que eres al mundo taurino pues al mundo del toro a la festividad taurina y a la fiesta nacional que Villamayor de Calatrava pues lo llevamos en la sangre la cultura taurina. Aunque no generamos un gran espectáculo con grandes toros traemos vaquillas y algunos novillos pero sí queremos pues que no se pierda esa tradición taurina en nuestro pueblo y tenemos como bien sabéis pues esos encierros el sábado y el domingo y esas becerradas también con el Grand Prix el concurso de recortadores que vamos a poner en marcha pues el viernes, sábado y domingo el 13, 14 y 15 de septiembre y que invitamos a todos aquellos que quieran participar. Por supuesto que no pierdan la oportunidad de venir a Villamayor de Calatrava tanto en esta Semana Cultural como por supuesto en la feria y si no pueden venir no se preocupen porque nosotros a través de las cámaras de imásterización con la hora de Villamayor de Calatrava les mostraremos pues todas estas actividades. Bueno pues don Juan Antonio Callejas alcalde de Villamayor de Calatrava como siempre todo un placer y por cierto enhorabuena por este precioso y bonito auditorio que cuenta Villamayor gracias también hasta alcalde. Pues muchísimas gracias es un auténtico orgullo para nosotros como corporación como equipo de gobierno es el noveno año consecutivo que tenemos la responsabilidad de organizar esta Semana Cultural dar las gracias al pueblo de Villamayor por habernos vuelto a elegir una vez más es nuestra tercera legislatura y nada aprovechar las cámaras de IMAX Televisión para todos aquellos que nos ven que vengan a Villamayor de Calatrava les esperamos con los brazos abiertos muchísimas gracias enhorabuena gracias buenas noches a todos vecinos de Villamayor de Calatrava amigos y todos los que habéis venido al pueblo para disfrutar de esta Semana Cultural sé que me vais a disculpar si no estoy a la altura que merece un acto tan significativo como este y quiero dar las gracias al alcalde y a los concejales por haber contado conmigo para este evento cuando me invitaron sentí el peso de la responsabilidad que entraña creo que como todos los que me han precedido el primer impulso fue decir que no pero pensé pensé que esto estaba reservado para las personas nacidas aquí o a las que fueran más relevantes que yo pero luego después me dije ¿por qué no? si una persona que ha pasado más de la mitad de su vida con vosotros no se siente uno más de vosotros ¿de dónde puede ser? dice el refrán que no eres de donde naces sino donde paces he de confesaros que en algún momento entré en pánico lo que estoy escribiendo no le va a interesar a nadie pensé pero si no desarrollo una idea no sabría qué contar Juan Antonio nuestro alcalde me dio la clave escribe lo que te salga del corazón y lo que tengo en este reparado corazón es mucha gratitud y muchos y muchos y muy buenos recuerdos de Villamayor de Calatrava y de sus gentes son muchas las anécdotas no por los años sino porque tengo buena memoria de corazón un recuerdo muy especial para los que ya no están aquí unos se han ido ya mayores otros no tanto otros lamentablemente cuando empezaban a asomarse a la vida todos ellos aunque no de la forma que nos gustaría siguen entre nosotros porque con su presencia marcaron nuestras vidas para siempre bueno la mayoría de los que estáis aquí si no todos ya me conocéis soy la farmacéutica de Villamayor de Calatrava o la boticaria como queráis aunque nada más llegar a este pueblo un amigo de Puerto Llano me dice he estado con tu tractorista con mi tractorista le dije sí me dijo que era el tractorista de la boticaria de Villamayor ya podéis imaginar quien era le aclaré el malentendido y lo más pronto que fui a conocerla lo más pronto que pude eran Margarita y Blanca las hermanas del boticario don Francisco eran muy educadas sencillas humanas que me decían doña Adela lo que usted necesita ya lo sabe aquí estamos y había otra hermana que no llegué a conocerla la señorita Gloria que por lo visto era la que se encargaba de la botica así que por eso pasé a hacer la farmacéutica no la boticaria menos para una graciosa que para cachondearse me dice señorita señorita Adela nada más llegar me encontré con muy buenos amigos me llevaron a la huerta de Joaquinito nos juntábamos Eliecer Luis el de María Antonia Luis el Barbas Juan de Dios Daniel Anguita Antonio el Traca con sus respectivas mujeres las que estaban los que estaban casados también iba Mamerto y Ursevio el Chispa Serrano así pasábamos un rato agradable y nos fuimos conociendo aquí tuve también mi primer perro Rambo me lo regaló Eliecer fuimos a Piedra Buena por él una tarde de verano que nunca nunca olvidaré abrí la farmacia un lunes 2 de diciembre de 1985 pero dos días antes tocaron el timbre y me enfrenté al primer paciente que nervioso me explicó su dolencia venía con su guapa novia y con permiso de la Mili era Santi el Panadero le atendí por supuesto y le di el medicamento para que pudiera disfrutar de esos días sin dolor recuerdo unos días después el 8 de diciembre el bautizo de Pedro León Murillo y el 30 de marzo del siguiente año la boda de nuestra guapísima María Lisa Marfil con nuestro churrero Francisco García son los primeros eventos que se comentaron en mi farmacia por aquellos días estaba de alcalde Tomás el Chato José Antonio de Párroco Rafael de Cabo Don Carlos de Médico que vivía en la misma casa del antiguo médico y al que acompañaba hacer algunos avisos después de la consulta nos juntábamos en la farmacia charlábamos de las novedades y tratamientos fue un fuerte apoyo en unos momentos iniciales y seguimos manteniendo una buena amistad recuerdo una anécdota con Antonio Vigara Cantalejo ¿sabéis quién era? Cabeza Cubo sí le mandaron un régimen para adelgazar y le preguntó a Don Carlos ¿me lo tomo antes o después de las comidas? a este a Cabeza Cubo también tuve que explicarle la forma de administración de un supositorio porque si no me parece que se lo había comido tuve la suerte de tener muy buenos vecinos Prudenciano Eusebio el Chispa y toda su familia siempre pendientes de mí el Chato Palomo Epifania Isabel mi Epi que me hacía patucos para dormir calentita la chatilla Mercedes y Reyes Paula Isidro Marcelita y Julián su madre Mónica y su padre Manuel Barahona sentadito en su silla con quien echaba muchos ratos por supuesto con un cigarro en la mano me fui con pena de aquel vecindario aunque nada más llegara un chiquillo muy travieso quiso meterme en el coche una culebra sí pero mi vecino Rafael el Gallo se lo impidió ¿sabéis quién era el artista? pa chiquito qué peligro tenía en el 1985 en el 1985 había ochocientos y pico habitantes en Villa Mayor de Calatrava y ya había emprendedores había dos peluquerías una con las hermanas Rosario y Milagros y otra la de Fernanda la que aún sigue también teníamos de barbero Juanito niño había un estanco al lado de la posada que esta no la conocí había una fragua la de Delfín él me puso en contacto con Antonio el farmacéutico al que le compré la farmacia otro taller era el de Tacho con almacén de materiales aquí trabajaban Santiago el Trollo y Gumer el taller de Eusebio también siempre arreglando tractores y coches y tiendas estaban la cooperativa el SPAR del emprendedor por ruelo que nos animaba con su paz discoteca de verano y discoteca de invierno también la tienda de Aurelio Tomás y Pachico Isidro la tienda de Josito Victoria la tienda de Chuches de Antonio el Cogillo Pili ahora que no nos oye la rasca en su tienda siempre acogía al forastero siempre había gente se juntaban Ramón Cartones Honorio Serrano Jurina Rafa Alcabo nos juntábamos muchos y bares había el bar de Pablo y Pedro el gallego Marino La Chismaja el centro social y el bar de Paco ah teníamos también una churrería y un despacho de correos teníamos un club de fútbol federado llamado Zodíaco patrocinado por los hermanos Zamora siendo Luis Zamora el presidente y una buena banda municipal que ya la conocía yo porque tocaba con nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli en Puerto Llano bueno la navidad enseguida llegó había una casa donde siempre había un plato para mí en la mesa en casa de Pilili gracias Eusebia la amistad de Maripil y Miguel Ángel Monercillo fueron los cimientos base de mi andadura en Villamayor de Calatrava y así me fui aferrando a este pequeño pueblo llegó bueno voy a beber un poquito agua porque a ver llegó el 2 de febrero la candelaria madre mía la chatiria me dijo tengo usted cuidado que le darán pimporros pégase usted a una pared siempre pues fue inútil se emplearon en mí claro que ya lo entendí para el año siguiente llegó también el día del ángel el 1 de marzo siempre me pillaba trabajando pasaban Felipe y los niños con los cencerros por la puerta de la farmacia que alegría cuanta juventud luego llegan los carnavales madre mía otro peligro se metieron en mi pequeña farmacia un montón de mascaritas mascaritas que es eso decían a que no me conoces a que no me conoces pero como te voy a conocer con esa pinta pensaba yo mi cara cambió se me paró el corazón mi cara sería un poema me metí en la rebotica y estaba conmigo Pilili estaba conmigo Maripili la de Pilili que salió para decirles que se descubrieran la cara y ahí aparecieron Placi Luis el Barbas Hilario Jacinto el de Candidita Aurelio desde ese día no dejé pasar a las máscaras lo ponía bien grande en un cartel Villamayor de Calatrava en carnaval era todo fiesta con gente de otros pueblos que venían a disfrutar del jolgorio y yo alucinaba cuando personas tan serias se transformaban en esos días todo era alegría pero yo lo pasaba fatal lo que sí me gustaba era ver y escuchar las murgas una era la de la banda de música que llevaba Ramón Cartones y la otra la llevaba Santiago Laguna cuánto disfruté viendo una murga que presidía Aurelio Ciudad un guardia civil retirado con reclutas y así allí desfilaron la chatilla Epifania la Sinfo Paula Juana Juana la de Dubar Margarita Toño y la de Joselín Mari la Cava y un montón más y otra que iban vestida de moras Encarna la Sansona Mati Mari la sobrina de Honorio Mari la Cava Juli la del auto y la madre de Encarna dentro de un 850 porque se cansaba y de repente se para el coche y empieza a arder en la puerta del cuartel de la Guardia Civil Entonces el cuartel estaba en la calle Real y el buen guardia Adolfo entre otros tuvo que hacer de bombero Bueno ya llega el 1 de mayo la romería de la Virgen del Rosario Nos invitó el alcalde Tomás el Chato a Mari la sobrina de Honorio y a mí a portar las andas de la Virgen Así que fuimos las primeras mujeres que la llevamos Muy emocionante y abrimos la puerta a las siguientes No me olvido del 2 de mayo cuánto me llamó la atención las salvas desde los balcones Qué bonita manera de demostrar a la Virgen del Rosario su alegría Así los tenía que oír seguro con esas salvas Enseguida llega San Isidro 15 de mayo Día pleno de convivencia con todos El pueblo se queda vacío Hace poco hasta me animé a tocar los platillos Decía mi madre Adelita siempre estáis en fiesta en ese pueblo siempre estáis en fiesta Habíamos dejado unos meses sin fiesta junio y julio y no podía ser así Así que llega la Semana Cultural Promovida por la Asociación Apología Se inició un 26 de agosto de 1988 Que era presidida por Matilde Mora acompañada de Manolo Guitarra Encarna la Sansona Loli la de Lope Rosario Zamora Manuel Arevalo y Antonio Cebollas entre otros Llega septiembre con las fiestas con las fiestas en honor de nuestro padre Jesús de Nazaret Aquí hasta la farmacia se cierra Las mayorets mantienen viva la tradición acompañan a la corporación al festejo taurino En 1985 era presidente de la cooperativa Eliezer Muñoz Allí se colocaban en círculos remolques la mayoría y algún carro Honorio y Sidro iban a comprar los toros para los encierros En 1990 cambiaron el recorrido y los toros se recogían en la plaza de toros en el Matadero como así siguen hasta ahora Esta fiesta agrupa mucha juventud por la cantidad de peñas que nos juntamos y compartimos alegría junto con el reencuentro de amigos Y ya estamos en el primer domingo de octubre La fiesta de la Virgen del Rosario con una bonita procesión y gran veneración dentro y fuera del pueblo como lo demuestra la gran afluencia de gente que viene Ya pasamos al 12 de octubre La fiesta del Pilar Fiesta de la Hispanidad De la Hispanidad En el 1985 el cuartel estaba en la calle Real con Rafa Martínez como cabo Acompañado de Adolfo Pedro Juan y Eduardo Lo pasábamos fenomenal Empezábamos unos días antes preparando y seguíamos unos días después Disfrutábamos del cuartel lleno de gente con bailes y amigos donde los trabajos se aparcan y se disfruta de la fiesta En el 1987 se inauguró el cuartel nuevo ¿Qué tiempos aquellos? Se acaban las fiestas y hay que volver al trabajo Doña Adela Deme usted las pastillas que tomo yo Sí las amarillas Pues no sé Sí es una cajita cuadrada con las letras azules A ver si las veo por ahí Doña Adela me dan las flores que se me han acabado Otros van a la farmacia y arreglamos y arreglamos España en un momento Otros se comen un cordero y se beben una roba de vino y quieren arreglarlo con una cajita de pastillas Y ahora con la electrónica lo que quieren no les sale ese día Paciencia infinita Y os tengo que confesar una cosa Que la primera vez que dije arregladito para las fiestas ya me consideré de Villamayor de Calatrava Villamayor de Calatrava es un pequeño pueblo donde todos somos únicos y conocidos para los demás Donde nadie es más que otro pero sí es menos sin el otro Y eso cuando somos pocos conviene no olvidarlo En estos años he podido conoceros bien aprender de vosotros vuestros nombres He vivido vuestras costumbres vuestro modo de hablar me cago en rús vuestro grupo vuestros gustos vuestros sabores He conocido vuestros parajes vuestras historias Me siento muy orgullosa de estar aferrada a este pequeño pueblo Esta noche empieza la Semana Cultural de Villamayor de Calatrava Como en otros años os esperan todo tipo de actividades deportivas culturales musicales y de ocio Deseo que disfrutéis de todas ellas Agradezco mucho a vecinos y amigos todo lo que me habéis aportado en el pasado en el presente y espero en el futuro Villamayor de Calatrava está ya de fiesta y cuando finalice este acto vamos a compartirlo con todos con una copa con una cerveza con un saludo y con una sonrisa Solo me queda expresaros de corazón mi gratitud por tantos y tan buenos momentos vividos con todos vosotros ¡Viva Villamayor de Calatrava! 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 El Gran Paco de Lucía, en Algeciras nació, el Gran Paco de Lucía, en Algeciras nació, el Gran Paco de Lucía, el Gran Paco de Lucía conquistó al universo con su guitarra bravia, desde que se fue el maestro, del mundo está la afición, del mundo está la afición, y la guitarra llorando, desde la cima al bordón. La guitarra, la nota y los acúmenes... El Gran Paco de Lucía, el Gran Paco de Lucía, el Gran Paco de Lucía, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.